Nosotros ya tuvimos una reunión previa con todos los actores que van a participar en la tarea de seguridad en Casa de la Cultura y hoy tuvimos una reunión con el jefe de unidad y el segundo jefe para determinar con qué personal vamos a contar para recitarles al aire libre y también se charló sobre la fiesta del Cordero. En principio tengo que informarle que va a haber corte de calle a partir de las 18 horas por parte de inspectores municipales. Va a ser en la avenida Roca, entre Roca Sáenz Peña e Irigoyen, después a mitad de cuadra de la avenida Irigoyen, después las calles alternativas que es Fenen, la avenida Rauson y también van a participar en estas cuestiones la gente del CEPA, Protección Civil, va a haber unos gasevos de la Dirección de Prevención del Alcoholismo, de la Municipalidad también, como para hacer alguna tarea de asistencia y promoción de la actividad. Por eso se pone el vallado sobre todo para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y de algún elemento que pueda ser utilizado con violencia entre las personas que allí asistan. Así que bueno, creo que está todo diagramado para que todo salga correctamente.